Cuando nada era yo, su amor se manifestó, fue la gracia de Dios que de entre muchos me escogió para caminar en la luz, fue la gracia de Dios Las cuerdas me han caído, en lugares deleitosos Hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor Las cuerdas me han caído, en lugares deleitosos Hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor Fue la gracia de Dios Que tornó mi corazón A la fe original De los hijos de Dios